Y hoy vamos a hablar de cómo apagar el fuego en una condición terriblemente mala que es la llamada colon irritable. Todos nosotros tenemos un estómago y después tenemos un intestino, que es el intestino delgado y ese intestino delgado entonces va y genera en el intestino grueso. El intestino delgado es así finito, el intestino grueso puede ser bastante grueso, las funciones del intestino delgado son distintas a las del grueso. El intestino delgado es absorción, digestión, pero el intestino grueso no es de absorción, es un intestino que lleva la función de extraer el agua, recuperar minerales, inclusive el tipo de bacteria, de probióticos se llaman, que reside dentro del intestino grueso y del intestino delgado son distintos. Es una condición bastante bochornosa, difícil para una persona porque a veces la persona cuando le dan deseos de ir al baño no se puede contener y si pasa un minuto más de la cuenta se vacía encima porque todo el intestino grueso está como inflamado. Hay evidencia de que el síndrome de colon irritable del IBS es causado por falta de organismos probióticos en el intestino grueso. El intestino grueso está poblado por dos tipos de bacterias, hay una bacteria que es la bacteria putrificante, se llama putrificante porque eso es lo que hace, hace pudrición, crea sustancias inflamatorias, o sea que inflama los tejidos. Ahora hay otra bacteria que también viven en el intestino grueso que es una bacteria, digamos una bacteria buena. Cuando se le da el alimento correcto, esa bacteria lo único que consume es fibra, como la fibra de los vegetales o de un jugo de vegetal que usted se tome, alimenta a las bacterias buenas y cuando alimenta a las bacterias buenas, las bacterias buenas producen sus propias enzimas que digieren esa celulosa o esa fibra y la convierten en una sustancia maravillosa que se llama ácido butírico, butírico. Es una sustancia anti cáncer, anti inflamatoria que arregla hasta el sistema nervioso, inclusive las emociones, que a nosotros todos nos compete mejorar la cantidad de bacterias buenas que tenemos y reducir la cantidad de bacterias putrificantes que hayan en el intestino grueso. Ahora, hay dos formas de renovar esa flora buena, esa probióticos buena, una de ellas es dándole fibra que pueda utilizar como la fibra de un jugo de vegetal, un jugo verde que usted se tome, ¿no?, o la fibra de la ensalada que usted coma, de la verdura que usted coma. Esa fibra la usa y alimenta mucho la bacteria buena del intestino grueso, ¿no? Mientras más bacteria buena haya, pues más hay la lucha por combatir contra la putrificante y quedarse con el espacio. Así que si usted alimenta a los buenos, como los malos, la putrificante no puede comer fibra, lo que come es carbohidratos y cosas que sobraron de carbohidratos refinados, a usted alimentar a los buenos, usted hace que los buenos ganen la pelea y se arregle el problema del intestino este de colon irritable. Ahora, la otra forma además de darle fibra es utilizar lo que llaman almidones resistentes. Nosotros en los centros NaturalSlim desarrollamos una mezcla de almidones resistentes, se llama glucoteín y es un producto que viene diseñado para que las personas lo mezclen dentro de un jugo de vegetal, un jugo verde o dentro de un batido y echan una cucharada y eso cuando baja no se digiere en el intestino porque son almidones resistentes y se llaman resistentes porque son almidones que se ha podido comprobar que no se pueden digerir en el intestino delgado, tienen que llegar hasta el grueso para alimentar la bacteria buena que hay ahí abajo, ¿no? Hay que saber que los antiácidos como Peptobismol destruyen los probióticos del intestino grueso. Hay mucho engaño con el tema de los probióticos, cuando usted va a comprar probióticos a veces usted compra cosas que usted no sabe ni si están vivas o están muertas, ¿no? Este por ejemplo es uno que nosotros usamos que se llama Good Flora, flora intestinal buena, ¿no? Pero lo que quiero que mire aquí es que aquí hay una variedad, no sé si te puedes acercar por aquí, hay una variedad como de 7 variedades distintas de 2 clases principales que son los lactobacilos y los bifidobacilos, esos son los 2 más efectivos combatiendo el síndrome del colon irritable, ¿no? Pero observe que esto trae cada cápsula trae 15 billones, o sea que esto es una dosis alta que básicamente hace una diferencia cuando la persona la usa, o sea que cuando usted vaya a comprar un probiótico asegúrese de que tenga una potencia alta y de que tenga esa variedad de esas 2 variedades que son lactobacilos y bifidobacterios, ¿no? Pues porque la verdad siempre triunfa.